Presenta Cierte. Con una llamada o un clic, tenés el agua en la puerta de tu casa. Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales. 9 de la mañana, 11 minutos. Estamos en vivo en la tele. Hay 4 grados a esta hora en la capital y vamos a avanzar en otros temas. Vamos a hablar de educación y de educación secundaria, de algunos cuestionamientos que se han generado en las últimas semanas. Y, bueno, obviamente del tema del presupuesto, del tema de las horas sindicales y otras cuestiones. Paula. Sí, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria, como les contábamos hace un ratito nada más, está anunciando que el gobierno está realizando recortes al presupuesto educativo que impactan directamente en la calidad del aprendizaje, además de, bueno, en la pérdida de horas docentes, puestos de trabajo, situaciones de las que hemos hablado con frecuencia aquí en este programa. Esta denuncia se produce en momentos en que el Parlamento está tratando la rendición de cuentas. El lunes pasado, la ANEP estuvo allí con los legisladores para pedir una partida extra presupuestal de 32 millones de dólares para la educación. Bueno, queremos hablar de este y de otros temas. Está también todo el tema de las horas sindicales que han generado tanta polémica en las últimas semanas. Y para hablar de todo esto, ya recibimos entonces al presidente de FENAPES, José Olivera, que le damos los buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a ustedes en el estudio y a todas las que le oyen. Buen día. Muchas gracias. Olivera, para empezar, a hablar de unas cuantas cosas. Hace poquitos días los chiquirines empezaron de nuevo las clases, pudieron volver todos a las aulas. ¿Cuál es la primera evaluación que hace el sindicato de esta vuelta? Bueno, mire, estamos haciendo un seguimiento en dos sentidos. Una es en la cantidad de estudiantes que estamos reinsaltando, reiterando al sistema educativo, a la vuelta de esta discapacidad. Hay zonas del país que son preocupantes, donde prácticamente una tercera parte no ha tenido un retorno entre los tiempos y en la forma que estaban calculados. Esto es una preocupación central. Y lo segundo tiene que ver con un diagnóstico lo más acertado posible de cuál es el grado de continuidad que tuvieron los estudiantes en los procesos de aprendizaje durante la introducción de las clases presenciales, porque allí está la clave de lo que habrán que hacer para adelante en términos de que las acciones que se toman contribuyan a reforzar lo que se pudo haber aprendido en este tiempo, en realizar lo que no, para ver cómo se generan esos procesos de aprendizaje, obviamente a partir de los procesos de enseñanza, y sobre todo calificar los próximos años. Aquí hay un impacto de mediano y largo plazo que se podría estar generando, y es que cuando uno mira la educación por ciclos, básicamente tiende a que cada ciclo tenga una duración aproximada de tres años. Bueno, de esos ciclos de cada tres años, tanto a nivel de primaria como de educación media en general, dos terceras parte de ellos fueron ya afectados por la pandemia. Bueno, entonces ahí sí la pregunta que hay que hacer de cuál es el verdadero estado de situación, allí hay que priorizar los diagnósticos para después evaluar qué acciones se deberían emprender a la hora de corregir lo que haya que corregir, y sobre todo no afectar la continuidad educativa de nuestros estudiantes. Y esto es una preocupación que tenemos, porque incluso en la rendición de cuentas, el Codicet de la ANEP parece no haber tomado cuenta, no haber tomado nota de este hecho, y allí no hay ningún planteo concreto de qué acciones se van a emprender para hacerse cargo de estas consecuencias que generaron la pandemia también dentro del sistema educativo, tanto en los procesos de enseñanza como en los procesos de aprendizaje en los procesos de estudiante. Olivera, por si no lo entendí del todo bien, ¿ustedes entienden que debería hacerse un proceso de evaluación una vez que se cierre el capítulo pandemia para ver cómo se afectaron los procesos de aprendizaje? ¿Y entienden que eso no está contemplado hoy por la ANEP ni tampoco por el trabajo que realiza, por ejemplo, el INED? No, mire, cuando usted entra en un proceso de recorte presupuestal y afecta en áreas claves como, por ejemplo, la coordinación docente para hacer un elemento clave en ese diagnóstico que se debe hacer, así como en la construcción de respuestas a los desafíos que ese diagnóstico plantea. Cuando usted recorta las horas de apoyo a los estudiantes en un número significativo o destina un número muy significante de horas de apoyo a los estudiantes para atenderlos más desde una concepción o caracterización personalizada. Cuando usted no cuenta los centros educativos con equipos multidisciplinarios para atender demandas que tienen distinto origen y, sobre todo, desde el punto de vista de la salud emocional de nuestros estudiantes, bueno, no está dando efectivamente respuesta o, mejor dicho, no se está haciendo cargo de las consecuencias que la pandemia ha generado sobre el sistema educativo y, particularmente, sobre sus estudiantes. Hace muy poquitos días escuchábamos a la directora general de secundaria que tiene una tendencia a decir cosas que no condicen con la realidad, decir que había equipos multidisciplinarios trabajando en todos los centros educativos. Bueno, esto no es así. No llega al 10% de los centros educativos secundarios que tienen equipos multidisciplinarios, incluso algunos de ellos incompletos, muchas veces apenas un compañero o compañera psicólogo, para hacer frente a una demanda constante que tienen hoy nuestros jóvenes porque tuvieron que transitar la pandemia en situaciones muy particulares y todo ha generado efectos sobre su salud emocional. Y hoy no tenemos en los centros educativos herramientas para hacer frente a esta situación. Y pongo este ejemplo como un ejemplo muy concreto, pero también muy preocupante, que debía incluso contar con el concurso y la participación de otras instituciones del Estado para atender, reitero, nada más y nada menos que la salud mental de nuestros jóvenes. ¿Solo en un 10% de los liceos decís, Olivera, que hay psicólogos para atender a los jóvenes que necesiten? Mire, los cargos de psicólogos en educación secundaria hoy no superan los 32 cargos. Si yo tomo como base que tengo unos 308 o 309 liceos en todo el país, no tengo la capacidad de llegar a todos los centros educativos con un equipo multidisciplinario que hoy sería de mucha utilidad, de mucha importancia en su trabajo de apoyatura a los cuerpos docentes. Esto no se arregla con un equipo centralizado, como tiene secundaria, que pretende dar orientaciones al cuerpo docente cuando en realidad lo que se precisa es trabajo en territorio. Y para que eso se pueda llevar a cabo, deberíamos contar con un número mucho mayor de equipo multidisciplinario que lo que tiene hoy el organismo para hacer frente a esta realidad. ¿Qué pasa cuando en un liceo los docentes perciben que necesitan a un psicólogo y es uno de esos liceos que no tiene el psicólogo? ¿Puede pedir que vaya un psicólogo de un equipo de secundaria? No, muchas veces las respuestas que llegan son de escritorio, detrás de un escritorio. Aquí hay algo que se llama el Departamento Integral de Estudiantes, que tiene un equipo conformado, incluso mucho más allá de técnicos como psicólogos, pero lo que hace muchas veces es dar orientaciones a distancia y muy escasamente poder realizar trabajo en territorio. Sobre todo porque la demanda es muy alta, con un solo equipo centralizado usted no puede atender trabajos en territorio en todos los centros educativos. Lo que nosotros decimos es, esta es una preocupación constante, este es un elemento que surge a atenderlo, que urge a atenderlo, que forma parte de este diagnóstico que estamos haciendo, pero que, reitero, en la rendición de cuentas no aparece una sola mención a estos problemas porque obviamente el desarrollo de cualquiera de estas políticas o acciones concretas va a indicar, entre otras cosas, poder contar con financiamiento, que es lo que no se tiene, producto de los recortes que se vienen procesando. Olivera, usted está hablando de los recortes, el tema de la rendición de cuentas, el tema de las horas docentes, ya lo han mencionado desde FENAPES varias veces, y recién acaba de cuestionar a la directora de secundaria, ¿cómo evalúan ustedes el vínculo actual con las autoridades? ¿Hay un vínculo de tensión, de confrontación? Robert Silva, el presidente de Codición, acá en nuestro programa decía hace poquito que no hay un mal vínculo, sino que lo que hubo fue que se pusieron límites por parte de las autoridades a los sindicatos. ¿Cómo ve usted estas declaraciones y la relación actual con las autoridades? Sí, particularmente comienzo por esto último porque tuvimos oportunidad de intercambiar con el doctor Robert Silva sobre este planteo que formará en vuestro programa. Y lo dijimos en todas las letras, si poner límites implica violar las normas que habiten el derecho colectivo del trabajo, si poner límites implica no cumplir y hacer cumplir a la paga del Estado de Derecho dentro de secundaria o dentro de la ANE, tendríamos un problema como sistema democrático republicano. En realidad parte de un relato de autoridades que todavía de alguna forma siguen en campaña electoral, teniendo en cuenta además que, entre otras cosas, no lo podrían hacer porque están inhibidos por la Constitución de la República. Entonces muchas veces hay afirmaciones y conceptos que forman parte de ese relato porque no guardan relación o no tienen relación con la realidad. En verdad lo que tenemos hoy, por ejemplo, en secundaria es un sistemático incumplimiento de las normas en materia de derecho colectivo del trabajo por parte de la Dirección General. Esto lo sabe el codicero de la ANE, pero lo hemos reiterado en más de una oportunidad. Lamentablemente no hemos encontrado en el órgano rector respuestas que corrija esta situación de violación de derechos y de violación de normas de carácter legales y también de algunos decretos que hacen, por ejemplo, la salud laboral. Fíjense ustedes que en el marco de una empresa sanitaria como la que estamos atravesando, durante todo este año prácticamente no se convocó a la Comisión de Salud Laboral que está establecida, nada más y nada menos, que desde un decreto del Poder Ejecutivo y motivada o promocionada su transformación por el Ministerio de Trabajo. Bueno, esto en secundaria es la norma, es decir, no aplicar o no respetar las leyes pareciera ser una apuesta a límite. Yo creo que es un problema mucho más grave y que tendríamos que generar las condiciones para que cada uno cumpla con sus responsabilidades, pero siempre apegado al derecho, al orden jurídico, que muchas veces se dice cumplir, pero en los hechos después no será. Olivera, quiero llevarlo, si me permite, al tema del debate por las horas docentes justificadas. Hoy publica el diario El País que abogados de secundaria que concurrieron a la Comisión Investigadora del Parlamento por este tema, indicaron que las autoridades de la época tendrían que haber dispuesto una investigación administrativa por el caso de Marcelo Slamovitz y el tema de la justificación de las horas de faltas por actividad sindical, que hizo por el artículo 7010 del Estatuto Docente, que según estos abogados no correspondía y que esto tendría que haberse investigado en aquel momento. ¿Cómo siguen evaluando ustedes esta situación después de un tiempo que ha pasado y mientras avanza el tema en la Comisión Investigadora del Parlamento? Mire, nosotros estamos siguiendo atentamente. Anoche sobre la 1 de la mañana terminamos de leer la versión taxidráfica de la Fiscalía Reunión del 2 de agosto. Está claro que no sé lo que dice el titular del diario El País. No es lo que surge la versión taxidráfica porque los tres abogados que concurrieron en la jornada de ayer no plantearon eso que dice plantear el diario El País. Sobre todo porque es muy fácil acertar carreras con el diario de los lunes. Pero para la tranquilidad del diario El País, para la tranquilidad del diario El País, que forma parte de este noufer, de este proceso de persecución política, les quiero informar que secundaria hoy tiene bastante avanzada la investigación administrativa en torno al tema y es muy auspicioso en términos de clarificar los hechos, de clarificar incluso los conceptos y las responsabilidades. El informe primario que ha elaborado el instructor que lleva adelante la investigación administrativa que obviamente le ha dado ahorita a uno de los indicados, en este caso al profesor Eslamovic, y claramente hecha por tierra muchos de los argumentos que se han venido manejando particularmente desde el país. Por lo tanto, creo que fue acertada en su momento la definición de la federación de solicitar y no esperar a que le hiciera un diputado como ocurrió con la administración, que se investigara en el marco de las garantías que establece el debido proceso, lo que se tendría que investigar. Bueno, esa investigación tenemos que concluya prontamente porque va a ser un elemento clave para dilucidar este círculo que se ha montado en la Comisión Investigadora a nivel parlamentaria, donde incluso uno tiene que leer en las actas o en las acciones plagiográficas clases de cómo interrogar a los testigos cuando todos sabemos que el Parlamento no tiene capacidad jurisdiccional, salvo que no sea en un juicio político. Pero bueno, esto es lo que está pasando hoy en esta Comisión Investigadora. Estamos muy expectantes de lo que allí y tranquilos en algún sentido porque también nuestro equipo político que viene trabajando el tema bueno, ha encontrado una serie de planteos que tienen que ver que más con judicializar temas que son políticos para buscar obviamente un rédito político, lo cual encaja cabalmente la definición de un aufer que tiene ya ciertas características que todos conocen. Hace poquito acá la directora de secundaria dijo en Desayunos Informales también que en su gestión la actividad sindical por el artículo 7010 no se va a avalar. ¿Qué opina? Yo le pediría a la directora general de secundaria que deje de declarar cosas que son falsas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy a citar un caso bien concreto que saltó ayer en la Comisión Investigadora. Perdón, en la Comisión Investigadora de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados cuando se le consulta por la filtración en medio de prensa a una radio concretamente mejor dicho de el expediente que estaba en la etapa sumarial por lo tanto secreto que involucraba a los compañeros de la Comisión 1 de San José la directora general dijo que esa filtración debía hacer o debía estar asociada o era responsable los propios involucrados porque al momento de haberse notificado la instrucción del sumario se le entregó una copia del expediente a cada uno de ellos. Bueno, eso no es verdad, eso es falso porque incluso la propia resolución que firma la profesora Cherro dice que no se le va a entregar el expediente a estos trabajadores. Y en la jornada de ayer accedimos a una resolución del codicén de la ANEP que inicia sobre la Dirección General de Educación Secundaria una investigación administrativa por la filtración a un medio de comunicación de este expediente y en la respuesta que da la directora general de secundaria atribuye a que las informaciones que circularon en los medios de prensa fueron vertidos exclusivamente por el exdirector del CO1 de San José en la ANEP. Bueno, cuando todos sabemos y escuchamos el programa hay contenidos que solamente alguien que tuvo acceso al expediente puede emitir esos comentarios. Por lo tanto, hay una práctica instalada en la Dirección General de Secundaria que no es acertada, que no es basada en la realidad y en los hechos concretos materiales. Por ejemplo, hoy sigue sin cumplir la Dirección General de Secundaria o la Dirección General de Secundaria el convenio colectivo en materia de licencia sindical. Supuestamente, una consulta que revisió al Departamento Jurídico en el mes de febrero todavía no ha sido respondida. Bueno, estas son las cosas que pasan hoy en la Dirección General de Secundaria que la hemos planteado al Codice de la ANEP y que lamentablemente no hemos encontrado respuesta a la misma e incluso estamos evaluando llevar esto a otros ámbitos dentro de lo que es el sistema de relaciones laborales establecido por la Ley de Negociación Colectiva. Olivera, hablando de las licencias sindicales y todo lo que ha sucedido en este último tiempo desde que apareció la información sobre el docente Marcel Eslamovitz, ¿ustedes en algún momento han valorado la posibilidad de revisar la forma en la que se aplica la licencia sindical? Es decir, que se cumpla como debe ser y para lo que debe ser la licencia sindical y no que se utilice en forma indiscriminada, no digo en general, por supuesto, pero en algunos casos, ¿han pensado la forma de controlar o regular esto de alguna manera? Bueno, yo en primer lugar tengo que hacer la precisión. En realidad, estrictamente en el marco de lo que establecen los organismos internacionales que manejan estos temas, no se habla de licencia sindical porque si no generamos la confusión como alguno pretendió generar de que teníamos licencia sindical para ir unos 7 días a la externa. En realidad, lo que estamos hablando en el marco de lo que establece la OIT, la Registración Internacional del Trabajo, es de tiempo remunerado para el ejercicio de la acción sindical. Y esa posibilidad existe a partir de un acuerdo entre trabajadores y empleadores siempre y cuando los empleadores tengan las condiciones para llevarlo adelante. Esto es estrictamente el marco que establece la OIT para este tema. En segundo lugar, nosotros siempre partimos de la base de que a un régimen general, que es el que establece la posibilidad de que algunos dirigentes o quienes la organización sindical definan, tenga parte de su hora de trabajo o su carga laboral descargada, liberada, y por lo tanto generación de suplente, es un régimen que tiene su dificultad de aplicación ante casos excepcionales, particularmente aquellos casos excepcionales que se establecen a veces por la propia administración en el marco de la dinámica de licencia sindical, de relaciones laborales que implica la presencia de la organización sindical en una autorrepresentación o instancias a las cuales el propio sindicato puede convocar. Por ejemplo, el decreto que establece las obras de formación desde las organizaciones sindicales en los delegados de salud laboral establece 24 horas al año como máximo posible que las organizaciones sindicales puedan realizar esa formación sindical remunerada por el empleador. Bueno, esto no puede ser contemplado en un régimen general, por lo tanto, siempre hemos discutido con todas las administraciones situaciones excepcionales. Hay situaciones en las cuales uno tiene que apelar a un número mayor incluso de representantes de los que podría tener en un ámbito de negociación colectiva. Voy a citar un caso concreto. Un congreso del PIC-CNT, Central de Trabajadores, donde por lo general nuestra federación lleva más de 30 delegados, obviamente no todos van a estar comprendidos en el régimen general y eso es lo que admite que se discuta con la administración en una situación excepcional. Y después en general, miren, nuestra federación tiene como costumbre realizar sus instancias de dirección nacional los sábados o los domingos. Esto viene desde, por lo menos, la época de la refundación y sindicatos, a ser por el año 34-35, que está arraigado en una lógica de no interpelico el desarrollo de los cursos. Los congresos de las federaciones que se realizan cada dos años se hacen por lo que van a partir del 10 de diciembre. Esto porque es por la misma lógica que acabamos de explicar. Es decir, no es una situación generalizada lo que se pretende instalar como un hecho de elemento incluso irregular porque yo ahí apelo a que cuando tome a luz algunos elementos vertidos, reitero, por el abogado instructor que está llevando adelante la investigación administrativa en el caso de la MOI, vamos a entender que algunos planteos que se hacen públicos carecen de fundamento. ¿Pero qué es lo que entiende concretamente que la instrucción va a determinar que sí se podía aplicar el 7010 para las licencias que se solicitaban o que las licencias en realidad no eran irregulares aunque se debió citar otro tipo de normativa? Bueno, en realidad el informe primario del instructor por lo menos da o echa el uso de dos o tres cuestiones que son claras. Una, sobre la validez o no, el contenido del acuerdo alcanzado. Lo segundo, por respecto a la acción del propio sindicato y del propio involucrado. Y lo tercero, llega a establecer algunas responsabilidades más de carácter administrativo que de carácter jurídico. Por lo tanto, creemos que estos elementos son muy importantes. Es un informe primario que hace el instructor de esta mitigación administrativa. Obviamente, después habrá que aguardar cuando se evacúen las listas cuáles son los planteos que puedan ser los involucrados y la de la lista al final. Pero por lo menos en el momento que estamos discutiendo algunos conceptos y algunos elementos a nivel público sería importante por lo menos tener clarificado qué resultado arroja. Porque si no, lo que estamos haciendo es prejuzgar y eso no es bueno para nuestro sistema democrático republicano porque entraríamos a correr un camino donde lo que sería invertir la lógica de todo proceso que es nadie es culpable que se demuestre lo contrario. Aquí se ha insistido mucho que hay una culpabilidad previa antes que se demuestre que esto efectivamente es así. Pero si esto efectivamente es así las 250 horas de faltas de un docente a sus clases como profesor en el liceo ¿es justificable de alguna manera? Lo que nosotros decimos es que hagamos y analicemos todo el contexto. Hay situaciones... Ustedes conocen el contexto. Bueno, yo no sé cuál es el contexto que hace a esa suma. Ese es el problema porque no tenemos acceso al expediente. Los contextos tienen que ver con momentos particulares. Por ejemplo, toda la discusión presupuestal, las comisiones bipartitas que trabajaron durante muchos años en la elaboración del presupuesto no se puede hacer si yo no tengo un docente o un grupo de docentes asignados a esa tarea que, entre otras cosas, implica mucho estudio porque nadie puede participar en la discusión de un presupuesto si no es a partir de contar con un conjunto importante de información. Esas son las situaciones concretas que queremos analizar porque por ahí da la idea de que la licencia sindical era para irse de paseo como algunos pretendieron instalar públicamente. Eso es lo que queremos discutir. Y lo segundo, ¿pero hay un contexto cualquiera sea, una ley presupuestal, un congreso del PICNT, lo que fuera, digamos, que justifique que un grupo de estudiantes quede sin una materia prácticamente sin clases durante un semestre? No, no, no. Lo que nosotros estamos diciendo es contextualicemos los hechos para ver cuáles son los resultados concretos porque el congreso del PICNT no hay todos los años. En este caso del docente que no sé quién está hablando pero me puedo presuponer quién es, uno evalúa los tres años de actuación de ese docente y se encuentra que hubo una situación en un solo año, no en los tres años. Es decir, esto demuestra que hay un contexto que explica ciertas situaciones y no una práctica generalizada que es lo que nos parece que sí tenemos que atacar y tratar de evitar. Claro, pero de al lado de los estudiantes ese contexto que puede ser una explicación para lo que ocurrió con el docente por lo menos desde mi punto de vista no se justifica que ningún contexto termina justificando que no tengan clase, digamos. No, también lo que habría que analizar es que acciones se tomaron por parte del propio docente e incluso por la propia institución. Nosotros conocemos de hecho situaciones en donde hemos tenido que apelar a representaciones ad hoc por la emergencia del caso que muchas veces esos docentes terminaron recuperando sus obras muchas veces los centros educativos generaron distancia con el propio docente para que el proceso de aprendizaje de sus estudiantes tuviera un impacto mínimo esto lo hemos hecho siempre e incluso no solamente cuando se dan estas situaciones sino también cuando hay otros imponderables que se llevan a una interrupción de los procesos en casos excepcionales no generalidades como la que hemos tenido en los últimos dos años en el marco de la pandemia. Sí, Olivera yo concretamente lo que quería preguntarle ya para cerrar porque tenemos que irnos es ¿se pueden entender las muchísimas faltas y dejar de ir al liceo como docente en una situación excepcional de enfermedad o de imposibilidad? Ahora ¿por licencia sindical 250 horas son justificables de alguna manera? Eso es lo que le quiero preguntar ¿sí o no? ¿son justificables? Depende del cargo porque no todas las horas son las mismas a ver vamos a entender nosotros no tenemos una única variable en términos de horas a la hora de consultar la asistencia docente porque uno de los elementos característicos es la variación de la carga de la docente si ese docente faltó a un cargo de docencia indirecta es decir no una relación directa con los estudiantes bueno uno podría decir allí se inició mucho el impacto del proceso o mejor dicho la no existencia del proceso con el estudiantado si estos 250 horas que ustedes dicen que yo desconozco de quien estamos hablando aunque puedo presumir estamos hablando de Marcelo es la Movi es el público el caso concreto de la Movi lo que se ha manejado públicamente a propósito de 2016 y 2017 son dos años ah en la Movi bueno miren hemos encontrado algunas situaciones yo lo primero que tengo que informarles que el número que ustedes están manejando no es correcto no por voluntad de ustedes sino con quien construyó el número porque no son 250 horas de ciencia sindical los hechos sería importante que le hicieran las actas de la comisión investigadora bueno vamos a tener acceso a la propia investigación administrativa donde queda recomendado que el número es mucho menor a lo que se manejó públicamente pero este es un detalle no menor pero no es un detalle ¿de cuánto sería? mire yo no quiero no quiero no quiero equivocarme pero en algún caso por ejemplo donde se manejaba 150 faltas en un año 148 faltas de horas estamos hablando que no superaba las 101 102 horas es decir ahí hay que analizar muy definidamente reitero esto tiene que ver con la particularidad de la educación secundaria donde se combinan cargos de docencia directa con cargos de docencia indirecta y a veces faltar un día no implica que se falte a dos cosas o a uno total de horas por eso digo aquí se construyó un número que se instaló públicamente que tiene graves errores que nosotros atrevemos a la intencionalidad igual parece 100 horas una cifra importante no así que es menor no 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 así sean 20 horas por eso le digo reitero lo importante aquí es determinar en cuánto se afectó o no esa esa situación o cuánto no afectó esa situación los procesos de enseñanza y aprendizaje y además en el caso de la móvil será inconstensible porque la misma dictora que denuncia hoy públicamente es lo que quien lo evalúa con la cifra que es se cortó justo justo se cortó lo último que dijo Olivera no que es medio contradictorio lo planteado por la exdirectora del seguro San José porque la misma directora que hace la denuncia que justificó las inasistencias en esta instancia y esto es importante resaltarlo termina evaluando al docente con calificaciones de excelencia bueno esto también es un elemento que hay que ponerlo arriba de la mesa es cierto digamos y es contradictorio pero es doblemente preocupante porque si no hubo clases los chicos no pudieron recuperar las clases perdieron un curso y todavía el docente que faltó es calificado como excelente al final uno queda con la sensación de que está todo muy mal ¿eso es responsabilidad del docente? no eso no es el docente capaz que sea una buena pregunta que se la realice a la exdirectora aquí hay una responsable del servicio y esa responsable es en este caso la directora si parece ser una responsabilidad compartida una cuestión de cómo funciona el sistema no solamente por supuesto del docente tampoco solamente de quien justifica la falta ni solamente de quien evalúa como excelente a un docente con esa cantidad de inasistencia cuando usted es responsable de un servicio no hay responsabilidad de compartir la administración de poder disciplinario dentro de la institución la tiene el director del centro educativo ¿usted dice que el docente no tiene ninguna responsabilidad acá? no, no, no yo estoy refiriéndome que a la misma directora que denunció fue la que justificó las inasistencias y evaluó con calificaciones de excelencia al docente esa es la responsabilidad o esa responsabilidad mejor dicho le cabe pura y exclusivamente a la señora ex directora del centro educativo pero un docente que falta 100 horas o 250 horas o las horas que se confirme fueron ¿no tiene responsabilidad también en eso? bueno hay que evaluar en qué marco se dio y es lo que pedimos que se investigara justamente nosotros no vamos a prejuzgar miren nosotros acordamos con ese docente dos cosas una que momentáneamente no cumpliera la función de vicepresidente de nuestra federación dos que solicitáramos de conjunto a la administración realizar una investigación administrativa que es la que está en curso y es la que tenemos que agarrar sus resultados porque yo no tengo elementos para prejuzgar en principio lo que pueda estar determinando la investigación administrativa por eso yo digo es muy importante que secundaria termine una vez esta investigación administrativa porque incluso va a arrojar el uso de muchos aspectos que hoy también se están discutiendo a nivel parlamentario bien bien Olivera muchísimas gracias por estos minutos esta mañana con nosotros no gracias a ustedes que tengan buen día que te mejor que se recupere gracias gracias bueno vamos a actualizar hasta ahora los datos siempre